Ok, ¿ahí escuchan bien? Sí, doctora, se escucha y se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenos días y pues primero que nada gracias por la invitación, especialmente al doctor Salomón Barrios. Y bueno, vamos a ver una patología que actualmente está como muy en boga y en los últimos 10 años pues su prevalencia ha aumentado considerablemente. Vamos a tratarlo de hacerlo más puntual posible y para que ustedes puedan ir sacando algunos datos clínicos que sean pues importantes o que nos pueden ayudar más que nada en la consulta clínica, ¿no? Bueno, me gusta empezar con esta imagen que es una imagen de un review de la revista Nature, que es un disease premieres que salió por ahí del 2017, que es una manera fácil de poder resumir un poco lo que vamos a ver, ¿no? En general en toda esta plática. En sí, ¿cómo definiríamos el síndrome de apnea obstrucción del sueño? Bueno, la Academia Americana de Medicina del Sueño nos lo define como una enfermedad caracterizada por episodios repetitivos de obstrucción total, es decir, una apnea o parcial hipoapnea de la vía aérea superior durante el sueño. Estos eventos ocasionan disminución de la saturación de oxígeno en la sangre y suelen terminar en un breve despertar o micro despertar. Generalmente estos eventos pues ya van a tener una duración mínima de 10 segundos, pueden alargarse de 10 a 30 segundos y hay pacientes que incluso pueden tenerlo hasta un minuto. Normalmente se presentan en cualquier etapa del sueño, pero son más frecuentes, que eso lo vamos a ver más adelante en el sueño more y en etapas N1 y N2 del sueño no more. Generalmente en una apnea va a haber una disminución del flujo respiratorio un poquito más del 90% con respecto al flujo basal, es decir, al flujo anterior que tenía el paciente al evento. Va a tener lo de la duración, que generalmente que sea un poco más de 10 segundos y que hay una como persistencia de la obstrucción. Una apnea la podemos catalogar de tres maneras, que es la obstructiva que en este caso es la que nos importa en este momento, la central y las mixtas. En general el SAUS representa un problema de salud pública, uno, por su elevada prevalencia y dos, por los graves daños a la salud que ocasiona. Particularmente en todos estos pacientes o escenarios clínicos donde tenemos muy poca disponibilidad del diagnóstico y dos, del tratamiento oportuno. Ahora, hay que tomar en cuenta que el SAUS está muy frecuentemente asociado a todo lo que son secuelas cardiovasculares y neuropsicológicas severas, que nos van a repercutir en altos costos socioeconómicos para la población y obviamente en todas estas complicaciones no diagnosticadas, que era lo que les comentaba, cardiovasculares, neurológicas, mentales y metabólicas. También se ha visto que en los últimos años en cuanto al problema, digamos a nivel de accidentes de tránsito, aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular y también aumento de incapacidad laboral. Por lo tanto, sí es una enfermedad que tiene impacto sobre la calidad de vida del paciente. Vamos a ver una muy, muy poquito de historia del síndrome de apnea y apnea del sueño. En sí sabemos que está presente desde tiempos activos, he hecho referencia a él y el más clásico es con Charles Dickens, que más con menos la describe por ahí del siglo XIX, en su primera obra, de hecho publicada por ahí de 1835, llamada Los papeles póstumos del club de Pitwick. En este libro, Dickens hace un retrato muy vivido de un personaje bien estudiado llamado Joe, que lo describe como un niño maravilloso, gordo, que está de pie sobre la alfombra, con sus ojos como cerrados, como si estuviera dormido. Posteriormente, varios años después y varios autores médicos conocidos, como Bramwell o Osler, utilizan el término de Pitwick, ¿no? Para describir a estos pacientes obesos y muy somnolientos, ¿no? Que normalmente este paciente sí tenía síntomas como ronquidos, las apneas, el casamcio y la somnolencia diurna, pues, excesiva, ¿no? Entonces, muy al principio se adopta el término de síndrome de Pitwick, ¿no? Para describir los síntomas, pues, característicos de apnea del sueño. Posteriormente, pues, empiezan a hacer investigaciones que están un poquito más centradas en pacientes obesos, pero que dejaban un poquito al lado otros trastornos respiratorios durante el sueño, ¿no? Es importante señalar, o me parece importante señalar, que de hecho, de los primeros que empezaron a ver la asociación de la hipoventilación alveolar, la hipersomnolencia, la obesidad y el sueño, de hecho, fueron internistas. Más o menos por la época de los 60, este alemán, Gerardi, fue de los primeros que empezó a hacer esta asociación para que después vinieran todos estos estudios en los años 70 y terminando, pues, ya por ahí de los 80, ¿no? Con Sullivan, que ya es el que adopta o nos pone el tratamiento como TAP de la etnia del sueño, que es el CPAP o la ventilación no invasiva, ¿no? En cuanto a la epidemiología, realmente es bastante estimada, si la vemos así, porque ha cambiado mucho con los años. Anteriormente, se creía que estaba entre un 3 a 7% en hombres y un 2 al 5% en mujeres que estuvieran entre la cuarta y sexta década de la vida. Pero en las últimas dos décadas ha aumentado casi un poco más del 10% en hombres que están entre 30 a 49 años, 17% en hombres que están entre 50 a 70 años y un 3% en mujeres de 39 a 49 y 9% en mujeres de 50 a 70 años. Pero si hablamos específicamente de México, solo hay un estudio realmente que es por ahí ya es viejito, del 2010, que publica el INER, en donde nos mencionan que en Ciudad de México a través de un cuestionario y una poligrafía respiratoria, se estimó una prevalencia del 2.2 en mujeres y 4.4 en hombres. Y eso fue por ahí del 2010, imagínense, o sea, ya 12 años, ¿no? Y que dicha estimación aumentaba de manera exponencial al incrementar el índice de masa corporal, llegando a ser casi un poco más del 10% en sujetos que tuvieran un índice de masa corporal mucho mayor a 40. ¿Qué hay que tomar en cuenta de esto de la epidemia? Uno, la subdiagnóstico, ¿no? Ese es un problema. Se ha visto que un 20% de los adultos de edad media van a tener un SARS leve y un 80% de estos adultos van a permanecer sin un diagnóstico en realidad. En algunos estudios poblacionales sugieren que, pues, algunos hombres y mujeres mayor de 50 años pueden sufrir un SARS sintomático, un aproximado de entre un 5 a 2% y que no llevan realmente un tratamiento como tal, ¿no? Algunas otras prevalencias te dicen que todos los pacientes que están arriba de los 50 años van a tener hasta un 20% de poderlo tratar. Otro aspecto que hay que tomar en la prevalencia, pues, sería la edad, ¿no? La edad, pues, es importante. Aumenta su porcentaje a mayor edad y está más relacionado, en este caso, con el género, pues, masculino. ¿Qué es lo importante? En las mujeres se presenta principalmente en la edad posmenopáusica, que de hecho es en donde se equipapara o se iguala con los hombres y hay que tomar en cuenta que también está presente en los niños, ¿no? Y de hecho tiene un pico entre los 4 a 5 años y tiene consecuencias muy, muy similares a lo de algún adulto, por así decirlo. Entonces, otra asociación importante es la hipertensión, ¿no? El 35% de estos pacientes van a tener una hipertensión arterial sistémica. Tienen estos pacientes dos veces más prevalencia tener hipertensión pulmonar, cuatro veces más a una enfermedad vascular cerebral y hasta siete veces más a poder tener un accidente, ¿no? En cuanto a incidencia, ahora sí, específicamente enfermedades respiratorias, pues, estás tantito más abajo de lo que sería el asma bronquial y la EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Está como en tercer lugar y eso que yo creo que se ha de estar peleando, hay el tercer lugar con el cáncer de pulmón, ¿no? Bueno, esta tabla también me gusta mucho ponerla porque aquí tenemos algo como una comparación más que nada, ¿no? De donde vemos las principales causas de defunción en los países de ingresos bajo. Sí podemos ver la asociación con cardiopatía isquémica que está en tercer lugar, accidentes cerebrovasculares y podemos ver por aquí también lesiones por accidentes de tránsito, ¿no? Algo que decían mucho los neumólogos de antes es que, pues, el SAUS realmente era esa patología que estaba como muy por debajo del agua, ¿no? Que se iba metiendo y que en realidad, pues, no era, pues, visible, por así decirlo, ¿no? Y aquí tenemos las principales causas de defunción en países de ingresos medios altos y aquí, pues, llama la atención que nuevamente, en primer lugar, la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva, que era lo que estábamos mencionando, y el cáncer de tranque a bronquios y pulmón. Entonces, seguramente por ahí ha de estar metida la apnea del sueño. Lo que pasa es que nadie la hace como tan visible. Y si nos vamos al lugar 7, pues, ahí está, cardiopatía hipertensiva, aún tenemos lesiones por accidentes de tránsito. Entonces, creo que es importante tomarla. Lo que sucede es que como es muy silenciosa, realmente, pues, no la toman en cuenta, ¿no? Realmente nadie pone, cuando muere algún paciente, pues, murió por apnea del sueño, ¿no? Realmente muere por las complicaciones que esta puede dar. En cuanto a estimaciones, en prevalencia enfermedad cardiovascular, se ha visto que todos estos pacientes tienen hasta 3 veces mayor porcentaje a poder tenerla. y desafortunadamente un porcentaje alto de estos pacientes realmente no está diagnosticada, ¿no? Me ha sucedido mucho que realmente los cardiólogos no son, de hecho, el grupo de médicos que es el que más me referencia a pacientes, pues, no, ¿no? Y eso es importante, ver mucho la asociación. También hay que ver que todo paciente arriba de 60 años con hipertensión arterial va a tener una alta prevalencia apnea del sueño, como también los pacientes que no tienen una hipertensión muy mal controlada, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con alguna epilepsia refractaria al tratamiento, o que ya hayan tenido un evento cerebrovascular. Entonces, también hay que descartarle apnea del sueño. Pacientes con trastornos en general también metabólicos pueden tener un porcentaje un poco mayor del 50% a poderla tener y en algunos otros subgrupos, en forma general, te decían que podían estar en el, bajarlo un poquito, ¿no? El 7%, 10%. En cuanto a la etnia, lo importante, ¿no? Los afroamericanos aumenta su porcentaje, irónicamente, en todos los menores de 25 y mayores de 65, mientras que los latinoamericanos, que estamos aquí, los asiáticos, tienen mayor incidencia o mayor gravedad del SAOS que los blancos, ¿no? Es decir, que los europeos o norteamericanos. Por otra parte, hay predisposición también familiar, ¿no? Entonces, sí se ha visto que si un paciente tiene SAOS, probablemente su familiar va a aumentar el doble a que él también la pueda desarrollar. Entonces, ¿qué hay que también tomar en cuenta? Pues, la etnia, ¿no? Somos mestizos, tenemos mucha, digamos, mucho gen afroamericano, ¿no? Y también incluso asiático. Entonces, pues, tenemos un poquito de todo. Ok, en cuanto a la fisiopatología, pues, la voy a decir de manera muy clara. Básicamente, se caracteriza por el colapso repetitivo parcial o completo de las vías respiratorias superiores durante el sueño. Esto, ¿qué nos va a dar? El resultado de la reducción episodica, es decir, hipoapnea o que cese por completo la apnea del flujo aérea a pesar de tener un esfuerzo respiratorio. Esto nos va a dar una contracción de los músculos dilatadores de las vías respiratorias superiores que son necesarias para mantener la pervialidad de la vía respiratoria durante la inspiración. Aquí tienen que ver el músculo dilatador de la vía respiratoria superior que el más importante en este caso es el músculo geniogloso. Este se va a contraer en cada inspiración para evitar el colapso posterior de la lengua y este va a estar asistido por los músculos elevador y tensor del paladar. Es decir, que estos avanzan y elevan el paladar y van a estar en conjunto con los músculos genioioideo y estilofaringio que son opuestos a la parte medial del colapso de las paredes laterales de la faringe. Entonces, la mayoría de las personas con SAUS tienen una V y V aérea superior muy estrecha. Entonces, ¿esto qué se debe? Uno, por la acumulación de grasa en las almohadillas a nivel parafaringia o en los músculos faringios o incluso anomalías de la estructura craneofacial. Esto es súper importante. Hay gente que tiene ahora sí su cara un poquito más chiquita o su anatomía es diferente, muy evidente. Todo lo que es micronatea, retronatea, algunas personas que tienen hallazgos muy sutiles radiográficos, desde la posición del hueso yoides, la longitud mandibular, tal vez el maxilar muy cortito y que nos da como resultado el volumen máximo mandibular pequeñito. También contribuye mucho a anomalías óseas y de tejidos blandos que difieren de cada individuo a cada población. Porque sí se ha visto que, por ejemplo, la gravedad del SAUS en personas caucásicas tiende a ser por sobrepeso, mientras en las personas asiáticas es más por la restricción ósea-cranofacial, es decir, tienen una cara muy pequeñita. Entonces, eso es lo importante. Hay cosas que simplemente no son modificables en nuestros pacientes. Y aquí un pequeño cuadro en que nos ejemplifica en sí todo el círculo vecioso que da SAUS, el sueño, el estrechamiento de la vía aérea superior, ronquido y paunea, el aumento del esfuerzo inspiratorio, el aumento de la presión intratorácica, el aumento del retorno basal, el tono vagar, la bradicardia, el microdespertar, que es una característica que tienen estos pacientes, tratar de la reapertura de la vía aérea, que realmente es eso, tratar de volverla, abrir la vía aérea, la hiperventilación que hace el paciente posapnea, es decir, una vez que siente la obstrucción, se levanta, el reinicio y el reinicio del sueño. Y aquí solo un cuadro para ver cómo son los eventos de la fisiopatología, que va general, pues, que cambios intratorácicos, hipotsemia intermitente y el despertar del sueño. Generalmente estos despertares o microdespertares no despiertan como tal al paciente, pero sí fragmenta el sueño. Entonces, ¿esto qué va a causar? Que el paciente esté somnoliento o hipersomnoliento normalmente, la hipotsemia intermitente, ¿no? Que generalmente ya a la larga son pacientes que van a formar una hipercapnia comitante. Esto nos va a dar actividad al sistema nervioso simpático y también contribuye a la elevación crónica y aguda de la presión arterial. Va a haber también aumento de niveles de las catecolaminas. Va a haber una disminución a la sensibilidad de la insulina y que se ha visto que hay una gran asociación entre los mecanismos que del SAOS con la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Y por último, los episodios repetitivos, ¿no? De hipopsemia aumentan a las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Lo que puede contribuir a la larga a enfermedades vasculares, a anomalías metabólicas y al mismo proceso de inflamación, ¿no? En cuanto a los factores de riesgos que hay que tomar, tenemos dos. Los podemos dividir en factores de riesgos modificables, que el más importante aquí es la obesidad, que el paciente baje de peso, ¿no? Y que estamos viendo que el SAOS, la prevalencia y su correlación es directamente proporcional al índice de masa corporal. Es decir, entre mayor índice de masa corporal, mayor prevalencia al SAOS, ¿no? La circunferencia del cuello es muy, muy importante, es un marcador de obesidad central y es un factor, es uno de los factores que mayor predice el diagnóstico de SAOS. Se ha visto que en mujeres que tengan una circunferencia mayor de 38, pues tienen mayor riesgo de SAOS, mientras que en los hombres una circunferencia mayor de 40. Otro factor modificable, consumo de alcohol, tabaquismo, o el hecho que tomen algún hipnótico, ¿no? Incrementa la intensidad 1 del roquido, incrementa el número de eventos respiratorios durante el dormir. En cuanto a los factores no modificables, generalmente, pues el género, ¿no? Los hombres es a los que les va un poquito peor aquí, es una relación 2 a 1. Las mujeres normalmente su característica, que ya lo había comentado, es una característica protectora, se pierde en la menopausia, la edad, todos vamos a envejecer, entonces todos los que estemos arriba de 50, 60 años, pues vamos a tener mayor prevalencia al SAOS. Y las características cranofaciales, que era lo que les comentaba, ¿no? Propias de cada etnia o grupo racial, pues realmente a eso tampoco lo podemos cambiar, ¿no? Y algunos pacientes también hay que tomar en cuenta, todos los que sean síndromes, que tengan alguna alteración cranofacial, pues digamos congénita, ¿no? Desde micronatia, microglosia, paladar ojival, es decir, la trisonmia 21, síndrome de Praia-Willi, síndrome de Coussaint, síndrome de Marfan, y por otro lado también todos los pacientes metabólicos, es decir, que tengan diabetes, que tengan acromegalia, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, hiperandrogenismo, son las endocrinopatías que más se asocian con el desarrollo del SAOS. En cuanto al diagnóstico, realmente nos mencionan que sí, sí es una condición difícil, e incluso una historia clínica realizada por un especialista en sueño, solo puede alcanzar una sensibilidad aproximada del 64%. Al final, actualmente la polisonografía constituye el estándar de referencia para establecer el diagnóstico de SAOS, sin embargo, pues uno, consume mucho tiempo, no es tan accesible para todos y su costo es elevado, ¿no? Entonces, sí, preferentemente lo que hay que hacer es tratar de hacer una historia clínica lo más puntualmente posible y poder derivar a estos pacientes, aquellos que tengan un porcentaje alto, para poder hacer bien la polisonografía, o en todo caso un estudio simplificado, que sería una poligrafía respiratoria, y establecer el diagnóstico definitivo. En cuanto a la anamnesis, debe ser bastante detallada, tenemos que ver la edad, el peso, el género, si las mujeres están en neuropausis, si estamos tomando algún tipo de medicamento o tranquilizante, factores que favorezcan la inestabilidad de la vía aérea, y también en qué momento se instalan la enfermedad, más o menos, y la aparición de los síntomas como tal. Los síntomas los podemos dividir en dos, los nocturnos, que van a ser los más importantes, y los diurnos. En los nocturnos realmente aquí el más importante son la presencia de los ronquidos y las apneas, o pausas que generalmente van a estar presenciadas por testigos, es decir, la pareja del paciente. Y en los síntomas diurnos, los que destacarían, pues es más la hipersomnolencia o el cansancio, que ellos lo dicen como un sueño que no es reparador. Realmente los diurnos son sugerentes, pero a veces no son como tan específicos, ¿no? Entonces, de estos, el más importante, suena un poquito tonto, pero sí sería como el ronquido, ¿no? Porque uno, es el síntoma más frecuente, es el más llamativo, y la verdad, su ausencia sí disminuye un poquito la posibilidad del diagnóstico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si no lo tienen como tal, o el paciente no lo ha, pues lo podríamos decir así, no lo ha tomado en cuenta, o no hay alguien que nos pueda confirmar que realmente tiene el ronquido, no por eso vamos a descartar el síndrome de adneponia del sueño, ¿no? Obviamente, la intensidad, todo, puede ser de un inicio reciente, continuo, intermitente, varía con la posición, varía con la etapa del sueño, es como muy, 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 muy variado. Y la otra, que creo que es de las más importantes también, es las apneas observadas, es decir, que veamos el episodio de la apnea de manera repetitiva, ¿no? Y que se pueda ver también la hiperventilación posapnea, que el paciente se hace en movimientos corporales, también es súper, súper importante. Es aquí en donde la pareja, pues es quien nos dice, ¿no? Que realmente el paciente, pues, hace la apnea. Si hay un grupo de pacientes, cabe señalar que efectivamente se dan cuenta solitos que están haciendo la apnea, ¿no? Incluso se despiertan. Doctora, ya estamos en tiempo. Ah, perdón. Entonces me voy directo a... Bueno, creo que lo más importante serían lo de las escalas, que tenemos tres escalas que hay que tomar en cuenta para su, bueno, su práctica clínica, que sería la stock band en sí, que es checar más que nada, ver todo lo que son parámetros antropométricos y tomarlo en cuenta y poderlo hacer. Es muy rápida, realmente. Ver lo del ronquido, si tienen hipertensión y el grado de severidad, que esa es una de las que hay. Otra es la Berlín, que esta está muy, muy, muy larga. Realmente no recomiendo mucho hacerla porque son casi 14 ítems. Entonces, realmente como que no es muy útil, ¿no? Yo diría que esa es como una de las que podrían descartar. Y la más fácil, que para mí es de las mejores, que es la de las que tiene una gran sensibilidad del 90 y especificidad, es el SACS, ¿no? Que está muy, muy sencillita. Realmente solo checas la circunferencia del cuello, si es hipertenso, roncador habitual o apneas presenciales, que son las que yo creo que serían como las más importantes. Realmente yo soy como la que más uso porque esa la haces en unos cinco minutos a lo mucho. Y, bueno, los puntos claves a ver de esta plática sería que realmente no hay hallazgos específicos en el examen físico de los pacientes con SAUS, ¿no? Realmente hay que ver que sean pacientes más que nada del sobrepeso, es más común en pacientes obesos. Entonces, todos los que sean gorditos, importante. El examen de las vías aéreas superiores, pues no, muchas veces solamente que hay que identificar si hay alguna anomalía anatómica, eso es como lo más, más importante. Y si ves alguna anomalía, pues tienes que pedir la polisomnografía. Se recomienda la polisomnografía en cualquier paciente con somnolencia excesiva y que él considere que no tiene un sueño reparador. También pacientes que puedan tener nocturinexplicable, reflujo nocturno, dolor de cabeza matutino o despertares nocturnos frecuentes, es importante. Y tomar en cuenta, eso es muy importante, que no hay un claro beneficio de tratamiento de personas asintomáticas, ¿eh? Porque después hay personas que sí hacen el ronquido, pero como tal no hay sintomatología muy clara posterior, ¿no? Ya cuando se despiertan, pues son muy funcionales. Y creo que es importante también tomar en cuenta que la ocupación del paciente, ¿no? Con todos los pacientes que trabajen de noche, que tengan hipertensión resistente, sí hay que hacer una detección oportuna, ¿no? Porque son los que más vemos que se ven beneficiados con el tratamiento. Y ya. Ok. Muchísimas gracias, doctora Melisa, por su participación. Gracias. Gracias.